Hola, hola a cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a este su canal, Postres Anita. Espero que estén disfrutando todo el contenido que traigo para ustedes, todas las decoraciones de pasteles. En esta ocasión les traigo esta linda decoración del tema como una camisa que trae corbata y su cuello. También les estaré dejando en otro video por separado si quieren aprender cómo se hace la corbata y el cuello de la camisa. Y muchas gracias por tomarle tu tiempo para ver mis videos. Ya sabes, cualquier duda me puedes dejar comentarios y yo con mucho gusto te respondo. Comenzamos embetunando nuestro pan. Ya saben, yo uso la duya 789 de Wilton. Y con un alisador vamos a ir alisando lo más mejor posible. Ahora con mucho cuidado estoy colocando el cuello de la camisa. Y con un alisador vamos a ir alisando. Esta es la parte donde van los botones de la camisa. Todas estas aplicaciones las hice con mi receta de fondant. Por si gustas ir a verla también ya cuento con ella en el canal. Te la recomiendo porque tiene mucha elasticidad y seca muy rápido. Aquí antes de colocar el bolsillo puse un pedacito de fondant para que parezca el pañuelo que va por dentro. Una vez colocando esto ahora voy a pintar todo el pastel color azul con mi aerógrafo. ¡Gracias! 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 Después de pintar ahora estoy colocando el otro pedazo de pañuelo que va en el bolsillo. Y con este cortador estaré cortando todos los botones de la camisa. Con la ayuda de este pincel voy a hacer cuatro hoyitos en cada botón. Y ahora con mucho cuidado voy a ir colocando cada botoncito. ¡Gracias! 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 Ahora con mucho cuidado iré colocando la corbata de la camisa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.